Que me bese con los besos de su boca Mejor que el vino son tus amores Mejor es al olfato tus perfumes, amor Un cuento derramado es tu nombre Llévame en pos de ti, corramos Llévame en pos de ti Llévame en pos de ti, corramos, amor Llévame en pos de ti Música El rey me ha introducido en sus mansiones Hoy día exultaremos, nos alegraremos Evocaremos tus delicias, amor Con qué razón eres, amor Llévame en pos de ti, corramos, amor Llévame en pos de ti, corramos, amor Llévame en pos de ti, corramos amor, llévame en pos de ti. Llévame en pos de ti, corramos. Llévame en pos de ti, corramos. Llévame en pos de ti, Señor. Llévame en pos de ti, tras de tu amor. Llévame en pos de ti, de ti. Llévame en pos 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 de ti.